Otra problemática que tenía que ver con lo que estábamos hablando recién, con lo que fue la falta de las clases presenciales debido a la pandemia. Muchos colegios a partir de esta semana, hoy puntualmente están regresando a las clases presenciales. Vamos a nuestro móvil, provincia de Buenos Aires, en José Mármol. Ahí está Matías Sirigliano para contarnos cómo se estuvo desarrollando ese regreso. Matías, adelante. Pablo Belén, y sí, así es. Después de casi ocho meses de no estar presentes los alumnos en sus escuelas, nos encontramos en la escuela Modelo Mármol, donde comenzó sus actividades después de que el Ministerio de Salud bonaerense diera luz verde para las clases presenciales. Estamos con la directora y muchas gracias por atendernos, Claudia Cuadri, quien se encuentra y está muy contenta también de esta nueva etapa, vamos a decir, con alumnos ya en el instituto. Sí, totalmente feliz. Estamos todos felices. Realmente el haber presentado el proyecto cuando llegó la resolución 63 del 2020, poder ampliar ese proyecto, presentarlo a nuestra supervisión, que es la inspectora Margarita Vicenti, y luego, bueno, seguir los pasos de la normativa vigente, abrió un camino enorme para los chicos de felicidad y sobre todo de poder vincularlos con este lugar que es la segunda casa para ellos, ¿no? Ese lugar donde ellos tanto aman. Claudia, vamos a mostrarle un poco lo que se llama las burbujas, ¿no? Cómo no. ¿De qué trata esto? Las burbujas, bueno, la resolución lo que especifica claramente es que debe haber burbujas con aproximadamente 10 o 12 alumnos que tienen que tener cada burbuja una entrada especial, ¿sí?, de acceso y de salida. A la vez, como el colegio nuestro es muy grande y esto lo permite, cada burbuja tiene a la vez un baño que le es privado para los alumnos de esa burbuja, diferenciados obviamente por varones y por mujeres, pero por una cuestión de ingreso y salida, dado que solamente puede ingresar un alumno al baño en ese interín. Nuestro proyecto de vinculación y de actividades socioeducativas se determinó en tres días. El primer día, que es el día lunes, que empezamos este lunes de esta semana, por eso estamos tan felices, estuvo la modalidad comunicaciones. El segundo día, que fue un día martes, estuvo la modalidad ciencias naturales. Y el tercero es la modalidad economía. El hecho era dividir esa misma modalidad, ese mismo grupo, en tres burbujas diferentes. Es importante decir que estas burbujas, en el horario en el que están, da sombra para los chicos. Exactamente. Nosotros ahora estamos en el horario de mediodía. Este proyecto de vinculación y de actividades socioeducativas funcionan de ocho y media a diez. O sea, son noventa minutos según la normativa, claramente. Nos ha pasado que son las diez y diez y treinta, estamos hablando con alumnos afuera porque no se quieren ir. Esto es una realidad. Algo muy importante también fue la cantidad de alumnos que han asistido a cada burbuja. Es decir, hemos tenido un noventa por ciento de asistencia, con lo cual ya se han anotado para la próxima semana más alumnos en la vinculación. Nosotros empezamos con los sextos por dos motivos fundamentales. Primero porque como colegio, como institución, como nivel, no hemos tenido alumnos que no hemos podido vincular. Hemos vinculado a todos los alumnos que tenemos en el nivel secundario. Entonces, nos parecía que la prioridad era dárselo a estos chicos de sexto año, que era su último año de transitar por la escuela. Y también la primaria, ¿no? ¿Ya comenzaron? Exactamente. En el día de hoy empezó el nivel primario, también con sexto año de nivel primario. Ellos vienen también una vez por semana a cada grupo, tal cual lo dice la normativa. ¿Cómo es el protocolo estricto que hay que tener? Es un protocolo estricto, pero creo que con un buen trabajo que hemos realizado previamente al ingreso de ese día, ayudó muchísimo. Nosotros hemos tenido reuniones con los chicos, primero, porque estamos hablando de un sexto año, claramente, y con los papás para explicar el protocolo, ¿sí? Ingresar por la puerta de entrada al grupo que le corresponde, tomar la temperatura. Nosotros previamente tenemos la lista de chicos que están en cada grupo. Ellos saben, inclusive, por qué puerta deben ingresar. Se toma la temperatura, se sanitiza en una alfombra sanitizante, luego se coloca alcohol en gel y se ubican, como ustedes ven, en los bancos, en las sillas que tienen su distanciamiento social. Hay una señalética que hace la circulación de ida y de vuelta, ¿sí? En cualquier situación. Y, bueno, a la vez, cada burbuja tiene un dispenser frío-calor para que ellos puedan tener con sus herramientas, que han traído vasos, han traído sus propios mates en forma individual, para poder cargar agua y tomar ya sea fría o cargar agua caliente. Profesores, maestros que también se tienen que encontrar en este establecimiento para poder dar las clases y volver, también tienen su protocolo, ¿no? ¿Tienen barbijo, mascarilla? Claro, lo que nosotros explicamos a los papás, que había ciertas cuestiones de protocolo que no podíamos dejar de cumplir. No podíamos ninguna, pero esas eran estrictas. El uso de tapabocas, ¿sí? El uso de barbijo, los profes lo que tienen son las máscaras, aparte de su barbijo, tienen las máscaras que le ha facilitado el colegio. Y, bueno, todo lo que hablamos, como tener alcohol en gel en cada mesa, el alcohol en gel al ingresar, luego en los baños, ¿sí? El jabón, el uso. También tenemos personal de maestranza y de mantenimiento que están siempre pendientes de que cada vez que sale, ingresa o sale un chico del baño, hacer las actividades necesarias para la desinfección. Hoy en Capital Federal hubo 11 casos de chicos que tuvieron contacto estrecho y quedaron, bueno, contagiados por el COVID. En este caso, ¿qué medidas se toman si algún alumno presenta síntomas? Nosotros tenemos un protocolo, claramente, que ha bajado la provincia de Buenos Aires como nación, que nos piden tener, claramente, un aula de aislamiento. Esa aula de aislamiento, en el caso de que un alumno, al tomar la temperatura tenga, ¿sí? Nosotros, por otro lugar, hacemos ingresar al alumno y lo ubicamos en esa aula de aislamiento. Llamamos a emergencia y llamamos a la familia. Y si durante el proceso de los 90 minutos que están en el aula sucediera alguna situación, lo mismo, trasladamos al alumno al aula de aislamiento con un directivo, aplicamos el protocolo que tiene que ser llamar a emergencias y llamar a la familia, y luego notificamos al resto de las familias y al docente que estaba en esa burbuja de la situación, esperando claramente si haga el hisopado correspondiente y esperar. Pero siempre damos comunicación directa y esperamos las respuestas, obviamente. Ignacio Trato, que es el secretario también, por último, ¿cómo fue la vuelta a clases? Y hay proyectos también de alumnos con estas ganas de volver. Sí, ¿qué tal? Sí, si bien los chicos ya desde la semana pasada veníamos, se venía escuchando un rumor de que iban a empezar, cuando nosotros les comunicamos a través de una reunión que hicimos por Zoom a los chicos de que íbamos a volver a partir del lunes, la felicidad de ellos fue total, plena en todos los casos de las tres modalidades que tenemos, y eso lo vimos cara a cara el lunes, a partir del lunes, cuando los chicos ingresaron. ¿Hay un proyecto de donación de sangre el 18 de noviembre? Hay un proyecto de donación de sangre, sí, que nosotros este año cumplimos 10 años como sede del Garrahan, nosotros, esta, el 18, es la segunda jornada que vamos a hacer este año, y además de ese proyecto, que es un proyecto institucional, y además, y complementándose con actividades ya planificadas por parte de los docentes, los chicos presentaron tres proyectos, los de sexto, para hacer en estos días de vinculación presencial, que es la pintada de murales, que cada uno va a pintar, se van a armar grupos, y el que tenga ganas de pintar va a ir al mural a pintarlo, después el proyecto de la escalera, que en cada uno de los escalones van a pintar, van a escribir frases que los identifiquen en esta cuarentena, y un proyecto que pidieron este año para dejar un sello de esta promoción, que la verdad la pasó bastante mal, es pintar en cada uno de los patios, de cada uno de los niveles que tenemos en el colegio, un juego, por ejemplo, la rayuela, o juegos que queden y que pongan, firmarlo con promoción 2020, para que quede ya para años siguientes. Bueno, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, y bueno, y felicidades por esta nueva etapa. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Y ahí pasaba la voz de la directora y del secretario, mostrando todos los protocolos y las burbujas, desde ya tres burbujas acá en la Escuela Modelo Mármol, un ejemplo para volver a las clases. Gracias, Matías Ciriliano. Un ejemplo de tantos que están pasando en este regreso a clase, en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, tanto estuvieron esperando ese momento todos los alumnos, cerrando este ciclo lectivo, por lo menos para encontrarse, los que son de los cursos superiores, cerrar como se merecen también, ¿no? Sí, tal cual. Todos estuvimos pensando en esos egresados, así que bueno, van a poder verse las caras con todos los protocolos, con el distanciamiento, pero cerrando este año al fin.